hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de pokemon diamante digo pokemon negro no es lo déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en botón me gusta y suscribirte si la primera vez en el anterior capítulo atrás vamos a este rogen droga que con el que el cuyo mote le puse willy y salió naturaleza activa lo cual no me conviene para nada porque rogen rola tiene es conocido por sus buenas defensas rogen rola y su forma su línea evolutiva es conocido por sus buenas defensas y es muy malo en velocidad y la naturaleza salió contraproducente porque en su naturaleza en la naturaleza activa es bueno en velocidad pero malo en defensa le pudieron le podría haber venido a pido por lo menos a este pido al pido hembra pero no a rogen rola esta naturaleza no queda muy bien con rogen rola pero así pero toca así así ya está así está la naturaleza y así toca tenerla es una naturaleza favor desfavorable pero eso es lo que hay es lo que hay y si todos excepto ganando al nivel 15 y nos enfrentamos a es hora de poner en práctica lo que he aprendido en la escuela de entrenadores y nos enfrentamos a jair al escolar jair y saca a blizzle y yo saco a willy y miren el mugset que tiene tiene conoce pedrada ya aprendió pedrada olvidé curarme de la y el movimiento así recuperar los pepes de de cabeza de golpe cabeza pero no pasa nada wow willy está en sus mejores momentos sacado con blizzle andó a tenaz a punto de caer y escolar jair nos vemos esto es malo voy a colocar voy a mirar en la ruta estamos en la ruta 3 si todo eso es la ruta 3 así que no hay nada que atrapar absolutamente las rutas 3 voy a ir a volverme a curar no me la pienso jugar porque si no perdería willy y no es plan y después de todo willy es clave para la siguiente batalla de gimnasio porque pensemos bien un bóldor y drogen rola pues aguanta puede aguantar uno los ataques de tipo normal que que posee ruta 3 estamos en la ruta 3 así que no hay un pokemon que atrapar así que seguimos el camino y aquí hay hierba alta y como ya saben aquí necesitaría un repelente usar repelentes para así evitar pokemon salvajes y tenemos antídoto perfecto para cuando nos envenené lo mejor será usarlo por fuera de cámara el antídoto y nos encontramos con che de en jonathan un momento una cosa aunque es muy raro a veces te saldrán al paso dos pokemon a la vez en la hierba alta de color oscuro como la de ahí en resumidas cuentas ten cuidado si piensas adentrarte en la hierba alta de color oscuro bueno yo me voy a ciudad esmalte si en la hierba alta de color oscuro no solo salen dos pokemon en una misma ruta dos pokemon al mismo tiempo y nos enfrentamos a la escolar un buen entrenador sabe hacer lo que se va a hacer que sus pokemon más débiles ejerciten sus puntos más fuertes sus puntos fuertes que diga bueno vaya naturaleza que me salió de un drogenrola irati saca a wubat y yo saca a willy vamos a usar pedra no podría ser mejor momento para para que llegue un drogenrola y lo aguanta perfectamente y le tiro pedra y dos golpes y cae wubat perfecto y willy al nivel 15 y eidati que a derrotar que no es justo he perdido pues no hay nada más que hacer ahora a cambiar de pokemon para rotar y voy a colocar a garbi 7 na y vamos a mirar a ver que se cuece por aquí nada de nada y perfecto seguimos el camino ahí en esa en ese dan que puedo usar surf pero no lo tengo es fundamental poner en práctica los conocimientos que has aprendido así es vamos a ver vamos a cantar nos salí con la a nicolasa y que sacan patrán por desgracia patrán tiene ataques de tipo siniestro pero vamos a atacar con cinco rayos de una sola vez no importa si usa venganza o no bueno detección bueno pues da igual y va el cinco rayos ya está cinco rayos es raro que garbi 7 nada sea ataque de primera bueno hay que considerar el nivel la diferencia nivel sí perfecto se hirió a sí mismo vaya suerte vamos a atacar con cinco onda podría haber fallado sí con da pero no lo hizo y para atrás queda derrotado y saca purlo en lo cual debo cambiar sí o sí porque los atresos a los tipos siniestro no a los tipos siniestro no le afectan los ataques de tipo psíquico y enfrentar a purlo en con garbi 7 na sería una pérdida de tiempo vamos daniela va a ser purlo y en contra purlo y vamos a atacar con golpes furia wow crítico genial bueno sólo dos dio dos golpes estos golpes furia lo aguantó más que este punto por la diferencia nivel vamos a atacar con golpes furia de nuevo serio dos va a pedir ayuda y va a atacar con malicioso bueno poco a poco vamos acabando con burlo y golpes furia y ya a esas alturas un arañazo sería bueno ya paquete ya paquete ya paquete no, arañazo más bien mejor prefiero arañazo que ladrón porque podría aguantarlo pero aunque bueno prefiero arañazo a lo seguro y ganamos a nico al asa también hay que aprender de las derrotas es algo natural por su pollo por poco y pierdo en aquella batalla a roja a willy sería perfecto si tuviera una caña el agua bueno aunque no sería tan perfecto porque ahí en la ruta 3 ya atrapé a pido así que tampoco hay que quitarnos el sueño se me acaba de ocurrir una nueva estrategia de combate veamos cual edgar saca a pido y yo saco a garbis y etena psico rayo y lo aguanta perfectamente psico rayo por seguridad lo aguantamos perfectamente la el ataque rápido pero psico rayo acaba con pido y ganamos experiencia nivel 15 perfecto rojendrola lo cambio por el lucio x el lucio x sale al campo de batalla mientras que edgar saca a rojendrola voy a atacar con látigo cepa por muy defensivo que sea no creo que aguante muy bien el ataque de tipo planta por muy defensivo que sea ya paque atacamos con araña con lengüentazo ups sobrevivió pero no por mucho pero no por mucho arañazo y esta vez rojendrola cae perfecto y edgar ha sido derrotado vaya lío no he sabido combatir y voy a colocar a daniela aquí y y después al atravesar ese acceso llegamos a ciudad de esmalte una poción si y se acaba el referente no mejor no me enteres a leer todo esto y llegamos a ciudad de esmalte y de nuevo nos encontramos con sheren ya haciendo dos veces que encuentro con sheren sígueme wow que directo mientras tanto si sigues todo recto por aquí llegarás al centro pokemon y si quieres puedes usar esto y nos da la valla azaranja pero pero las vallas satania que diga lo cual queda perfectamente sí 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 y tenemos las vallas satania las vallas satania pueden despertar a tus pokemon si se han quedado dormidos y te daré otro consejo te daré otro consejo y y y y y y y y la línea de este del gimnasio ciudad esmalte utiliza pokemon de tipo normal sería mejor que utilizar algún pokemon de tipo lucha sí perfecto y llegamos al centro pokemon de ciudad esmalte y se preguntarán por qué me estuve demorando porque estuve bien revisando los de ciudad esmalte y el entrenador que me va a enfrentar y listo ya curamos a todos nuestros pokemon gracias por esperar tu equipo pokemon ha recobrado toda su energía esperamos volver a verte bueno bueno ahora nos vamos al vamos a hablar con todo el mundo mejor no es todo un rollo mejor voy a ir a a buscar el primer pokemon de la ruta de este sitio de bosque azulejo hola qué tal te dedicas a entrenar pokemon pues entonces toma seguro que te viene bien y tenemos la mt golpe roca golpe roca es un movimiento que en ocasiones puede disminuir la defensa de tu adversario y para tu información tiene efecto un efecto de mole o de enfoque más de tipo normal que tanto le gusta al líder del gimnasio aloe un dato muy interesante y vamos a enfrentar vamos a ver que el pokemon de nos sale primer pokemon de la ruta que es ni más ni menos que un guau estamos de suerte un timbure este sí bueno mejor vamos a atacar con golpes furia o eso es malo gracias por desgracia no tengo a mí este reno este es malo vaya suerte la que tuve y cambiarla vamos a tirar ruñido y que y que sea la suerte vamos a ver a ver si no lo derrota pues casi gracias al cielo voy a cambiar a daniela y colocaré a pixel bomba no mejor de a garbi 7 a y colocamos a garbi 7 a la si de dos a si hace venganza mejor wow no ha sido mejor momento para cambiar de pokemon no si vamos a usar voz peso cambio cambio no se no se piches goma porque no sé que está arriesgado pero está acumulando energía y se queda dormido perfecto vamos a ver si lo atrapo o lo atrapó vamos a probar honor bol si no con una porque bola normal y corriente voy a dejar sí perfecto timbre atrapado bien hecho buen trabajo vamos a ver qué mote cuál será el afortunado matzuyun si este timbre se llamará matzuyun de matzuyun gamer y está en el pc y luchar ojo eso es malo mejor salgo mejor mejor me voy de aquí y como en el voy a terminar la el capítulo con una batalla que estará al frente del gimnasio ciudad esmalte ya a partir del siguiente capítulo al principio del vídeo voy a sortear cual pokémon se va al pc y cual pokémon se queda esmalte y salimos frente al museo pero antes de nada vamos a luchar contra este sujeto contra n antes de terminar el vídeo yo quiero presenciar algo que nadie ha visto jamás los ideales de los pokémon encerrados en las porque bolas la verdad revelada sobre aquellos que se hacen llamar entrenadores y un futuro donde los pokémon puedan vivir en plenitud seguro que compartes mi visión sí perfecto en este caso déjame comprobar si puedes ayudarnos a mis amigos y a mí a hacer realidad ese sueño y nos enfrentamos a n va a ser una segunda batalla y si n va cambiando de pokémon ya saca pido y yo empiezo con willy y le tiramos pedra bueno bueno lo aguantamos por ser por no ser muy eficaz por muy poca defensa especial que tengamos lo aguantamos perfectamente y derrotamos a pido bueno pues no creo que se le defina como muy poca defensa especial como muy poca defensa especial debo decir este sí mejor lo cambio y colocó a el uso de x tan por menos mal que me salió timbure como primer pokémon de ruta porque así me da más chance para ganar la batalla de gimnasio vamos a usar látigo sepa y nos tira super sónico lo cual confunde a lucio es una pena es una desgracia porque así es una lástima porque porque voy a darle pal pelo a eso a ese time pole saco a piso el forma nos tira el ruñido pero da igual porque atacamos por especial y encima nuestra naturaleza no sé si es favorable o no pero igual podemos aprovecharla nos tira rayo burbuja y atacamos contornado time pole es rápido por cierto vamos a atacar con un ataque rápido si me la estoy jugando y si no estamos jugando y a ver si no cae y 2 estuve a punto de caer y ser goma estuvo a punto de caer pero perfecto haber notado a tan pol muy a estas alturas no creo que vaya a enfrentar y si va a salir timbure y voy a colocar a garb y 7 a y listo todo estuvo muy duro y vamos a usar cinco rayos nos hace poco energía uy se estuvo cerca dos veces tuve suerte una por la porque casi cae daniela y otra porque casi cae piso el goma sigo sin poder ver el futuro el destino del mundo es incierto con los amigos que tengo ahora no puedo salvar a todos los pokémon puedo descifrar la fórmula para cambiar el mundo necesito más poder uno de disuadir a cualquiera uno capaz de disuadir a cualquiera vaya vaya ya sé dónde puedo obtener la fuerza que necesito de zekrom el pokémon legendario que ayudó al gran héroe a construir la región de teselia me convertiré en héroe y también en tu amigo bueno bueno y vamos a dejarlo por hoy y otro día continuamos y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle clic en el botón me gusta de acá si es la primera vez que suben mis videos suscríbete subo videos todos los días de acuerdo a horario de mi canal tampoco se les olvida activar la campanita para recibir notificaciones ya ya antes de la batalla cuando ya se acerca me acerca a la batalla de gimnasio ya no voy a escoger pokemon al azar sino así bajo mi criterio para lo que más convenga en un gimnasio antes de despedirme voy a enviarles saludos a muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego hasta luego chau chau